¡Gracias! 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 Sí, contentísimo, hay que seguir así. ¿Va para la liguilla final o no el defensor? Sí, ese es el objetivo, primero empezar eso, y luego lo que se venga más adelante. Que con el apoyo de esta gente y de los directivos podemos llegar a grandes cosas. Creo que han venido 12, si no me equivoco, chicos nuevos y casi 8 están jugando, entonces esto va a tardar, pero ya tenemos campeonato encima el miércoles y tenemos que salir igual a jugar con todos. Es gratificante para mí llegar a este equipo, es un equipo nuevo, la verdad nunca había tenido la oportunidad de estar en el equipo de Burenir, esperando que todo nos vaya bien. Gracias a Dios empezamos con el pie derecho, hemos trabajado bien y queremos seguir trabajando bien. Se viene un partido difícil con Sport y queremos también poder salir adelante, obtener un buen resultado y para eso trabajamos.